La moda existe no nada más para vestir a alguien, pero también existe para levantarte el mood, sentirte mejor, y en la pandemia yo pensé que eso era súper necesario. Primero agarro varias imágenes y creo un mood board usando el Lenovo Yoga, porque así yo puedo interactuar, puedo agrandar, cerrar las imágenes, puedo mover las imágenes, y con eso voy creando un mood board que contiene materiales, colores, estampados, cortes, y después de eso yo los paso a papel y los coloreo para darles más vida. La pandemia realmente me hizo pensar mucho sobre la marca, el futuro de la marca, el futuro de la moda, y ahí yo tuve que regresar a mis raíces, que justo es México. Y en México, pues, obvio, vemos diferentes colores, vemos cosas alegres, y yo le quería transmitir a la ropa, pero de una forma moderna. Mezclar lo que es moderno y lo que es las cosas alegres de México. Esta colección que vamos a presentar en Armando Takada con Lenovo, se trata de la alegría. Ya justo estamos casi casi, espero, terminando la pandemia, estamos viendo a nuestros seres queridos, estamos conviviendo con la gente, y ya queremos ropa alegre para salir, para estar cenando, y justo Armando Takada se acompaña ahí con las ropas alegres, con unos prints, para que tú salgas y disfrutes la vida. Todos los prints que nosotros creamos, todos son originales y todo se crea en la compu. Nosotros estamos metiendo líneas, digamos, más como de computadoras rectas, plus algo manual, algo hecho a mano y algo hecho a computadora. Por eso esta mezcla, y también creo que es lo que va a venir de aquí en adelante mucho, de algo humano plus algo tecnológico, y justo Lenovo Yoga me ayuda para explotar más esa idea. Gracias. Gracias.